Así es, la boca de un pingüino por dentro Pero antes, sígueme y dale like si amas a tu mamá O si no, tendrás mala suerte para el resto de tu vida Y es que los pingüinos, aunque parezcan muy adorables, su boca es realmente monstruosa Pero antes, comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen A la mayoría de gente les gustan los pingüinos y alguna vez hemos querido tocarlos Pero después de ver este vídeo, vamos a quedar totalmente sorprendidos Y ahora te enseño una foto de cómo es la boca del pingüino por dentro